Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy voy a enseñaros como completar las nuevas misiones que tenemos en la semana número 4 de la temporada número 3 Pero antes quiero recordaros que podéis apoyar el canal dejando un buen like en los vídeos Para que la comunidad siga creciendo y llegamos cada vez a más gente Y ahora si, vamos directamente con las misiones Muy buenas a todos y ahora vamos a completar la nueva misión de Aquaman de la semana número 4 Que tenemos que hacer un circuito contrarreloj en esta zona de muelles muy vientos Y vamos a mirar como se hace Vale, parece que empieza aquí Si, empieza justo aquí Vamos a empezar el circuito directamente por aquí Lo tenemos que activar, activamos la prueba Y donde estamos Vale, por aquí, ya lo estaba liando Corre, 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 corre Yo creo que si me da tiempo No hay que cogerlo, simplemente con pasar por encima yo creo que ya te cuenta O cerca Sí, vamos Vamos, ya queda la mitad de tiempo Esperadme, he frenado No debería Hostia, pues sí, vais justo, eh Corre Llegamos Un poco justos, pero llegamos Vale, ya con esto tenemos la misión completa de Aquaman Una mochila nos van a dar, que vamos a verla ahora mismo Me salgo de la partida, lo enseño Quiero ver la mochila, no tengo ni idea de cómo será Vale, aquí tenemos la mochila Es una especie de caracola No está mal Bueno, esta es la nueva mochila que nos dan con el desafío que tenemos que hacer esta semana de Aquaman Es bastante sencillo hacer circuito, no tiene mucha dificultad Y nos vemos directamente con las siguientes misiones Y recordad que vais a tener todos los desafíos, toda la información que vaya saliendo de la nueva semana Aquí dentro del canal, así que activad la campanilla para que os lleguen las notificaciones Espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre, no olvidéis darle a like, suscribiros, compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos muy pronto en próximos vídeos